Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto IPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yami Amiri Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 29 del paper Introducción al cine español. Este módulo se titula Furtivos de José Luis Borao. En este módulo vamos a analizar la película Furtivos de 1975 del director José Luis Borao. Se trata de una película que consagró a su director como uno de los cineastas más interesantes del panorama nacional. El filme logró además la concha de oro del Festival de Cine de San Sebastián. Furtivos es un drama edípico ambientado en la España de Franco sobre un cazador furtivo, Ángel, y su posesiva madre, Martina, que viven en el bosque. Muestra el bosque como un lugar de actividades ilegales y violencia que contrasta con las palabras del dictador Franco que había definido a España como un bosque de paz. El filme es una de las grandes cimas del cine español del tardo franquismo, siendo estrenado el mismo año que Franco falleció. El filme es una de las grandes cimas del cine español del tardo franquismo y se estrenó el mismo año en que murió Franco. Su director, José Luis Borao, luchó con ímpetu para poder realizar y estrenar el filme que quería contra una censura que había exigido nada menos que 40 cortes. Furtivos es todo un símbolo de la lucha por la libertad de expresión durante aquellos últimos momentos del franquismo. Asimismo, fue considerada por el New York Post como una de las 10 mejores películas estrenadas en Estados Unidos. Vamos a hablar sobre el realizador y sobre la película en relación al director. En 1975, José Luis Borao estrena Furtivos. Con un guión escrito por el mismo realizador y por Manuel Gutiérrez Aragón, la película es considerada un clásico del cine español. Furtivos se estrenó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde ganó la concha de oro a la mejor película. Se trata de un drama edípico y mórbido ambientado en la España de Franco sobre un cazador furtivo interpretado por Ovidi Montlore que vive con su posesiva madre interpretada por Lola Gaos en el bosque. Su director, José Luis Borao, nace en Zaragoza en 1929. Se licencia en Derecho en 1953 y escribe crítica de cine en el Heraldo de Aragón. En 1956 se va a Madrid y logra una plaza de funcionario en el Instituto Nacional de la Vivienda, que le permite financiarse sus estudios en la Escuela Oficial de Ginematografía de Madrid. Sus primeras películas, el Spaghetti Western Brandy del 63 y el thriller Crimen de doble filo del 65, no fueron muy exitosas. En 1974 estrena el thriller político Hay que matar a B con un reparto internacional. Su cuarta película, Furtivos, le supone un reconocimiento de crítica y público. En 1979 estrena la coproducción hispanosueca La Sabina, en la que explora las supersticiones en la serranía andaluza. El guión de Tata Mía del 86, que Borao rodó con Imperio Argentina y Carmen Maura, fue nominado a Los Goya. Su serie de televisión Celia del 93, basada en los libros infantiles clásicos de Elena Fortun, en particular Celia, lo que dice y Celia en el colegio, se hizo muy popular. Fue presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas entre el año 94 y el año 99. En 2001 obtuvo el Goya a la mejor dirección por Leo sobre la explotación clandestina de la inmigración. De 2007 a 2011 fue presidente de la Sociedad General de Autores y Editores, conocida como SGAE, y en 2008 pasa a ocupar el sillón B, Real Academia Española, que había dejado vacío la muerte del gran Fernando Fernández Gómez. En 2012 Bernardo Sánchez Salas presentó el libro Borao, La vida no da para más. José Luis Borao murió en Madrid al día siguiente de la presentación del libro, a la edad de 83 años. Borao escribió el guión de Furtivos junto con el también director Manuel Gutiérrez Aragón. Este último le contó a Borao una historia real que había acontecido en los bosques de Saja, en Cantabria, donde un cazador furtivo fue hecho guarda por las autoridades para que dejase de serlo. Este cazador inspiró el personaje de Ángel. El personaje de su madre se creó en torno a la actriz Lola Gauss y su interpretación de la cínica Saturna en el film de Luis Buñuel Tristana del año 70. Borao mezcló este personaje con la pintura de Goya, Saturno devorando a su hijo. Muchos críticos han definido el personaje como una madre dominadora y tiránica, quizá pensando en esta asociación de Martina con Saturno, pero lo cierto es que la mirada que Borao arroja a los personajes es una mirada que no juzga. Pilar Pedraza ha dicho que Martina es más una loba que defiende a los suyos por todos los medios. El filme se rodó en el norte de la provincia de Madrid, en el alledo de Montejo, en Navarrete, cerca de Segovia, y las escenas de nieve se filmaron en los Pirineos. Luis Cuadrado, que había sido el director de fotografía de la excelente El Espíritu de la Colmena de Víctor Erize del 73, crea en Furtivos una cinematografía de claroscuros inspirada en cuadros de El Greco y José de Rivera. El título de Furtivos quería jugar con el doble significado de la palabra como cazador ilegal y como algo que se hace a escondidas. Borao quiere aludir aquí al hecho de que, durante el régimen de Franco, todo el mundo tenía una vida secreta. La película fue una verdadera provocación para la censura. José Luis Borao luchó vigorosamente para llevar a cabo su proyecto y para estrenarlo sin ningún corte. Asimismo, como hemos dicho antes, la historia situada en el bosque remite a las palabras del mismísimo Franco que había definido España bajo su poder como un bosque de paz. Es aquí donde Furtivos entra en la tradición de otras películas que cuestionaban esa metáfora con otra metáfora de carácter más crítico y oscuro, como El jardín de las delicias de Saura del año 70, Ana y los lobos también de Saura del 73, El espíritu de la colmena de Víctor Erize del 73, Camada negra de Gutiérrez Aragón del 97 y muchas más. Es aquí donde Furtivos entra en la tradición de otras películas que cuestionaban esa metáfora con otra metáfora de carácter más crítico y oscuro, como El jardín de las delicias de Saura o Ana y los lobos del mismo director, El espíritu de la colmena de Erize o Camada negra de Gutiérrez Aragón. En este sentido, Furtivos se entendió como una metáfora del bosque del franquismo, como un lugar que ocultaba violencia y crueldad. Vamos ahora a hablar de la sinopsis de la película. El filme comienza en una ciudad de provincias. En una mañana gris, el mercado está lleno de gente. De repente, la policía ordena desalojar la calle, ya que se sospecha que El Kuki, Fernando Solano... Vamos a hablar ahora sobre la sinopsis de la película. El filme comienza en una ciudad de provincias. Es una mañana gris y el mercado está lleno de gente. De repente, la policía ordena desalojar la calle, ya que se sospecha que El Kuki, un preso fugado, anda por la zona. Al mismo tiempo, Ángel está comprando trampas y alambre. El vendedor sabe que son para cazar y también sabe que eso es ilegal, pero hace la vista gorda. Accede a vender el material a Ángel. Ángel vive con su madre, Martina, una mujer dominante y violenta, en los bosques alrededor de Segovia, donde, como alimañero, se dedica ilegalmente a matar lobos para proteger el ganado de las granjas y los ciervos del coto de caza. Ángel abandona la tienda y se encuentra con Milagros, interpretada por Alicia Sánchez, una chica joven que se ha escapado de un colegio de monjas para mujeres perdidas. Milagros seduce a Ángel y tras pasar una noche juntos en un hostal, éste la convence para que se vaya con él a su casa del bosque. Mientras Ángel está en la ciudad, el gobernador, interpretado por el mismísimo director José Luis Borao, ha llegado a la casa del bosque con algunos amigos para cazar gamos tras cinco años de veda. El gobernador tiene en alta estima a Martina, que fue su nodriza, y espera que Ángel le ayude durante la caza, ya que éste conoce los montes, pero su ausencia le enfada sobremanera. Ángel llega a la casa con Milagros, lo cual desconcierta a su madre, y hace que el gobernador se enoje aún más. Éste les advierte de que una chica de esas características ha de casarse o hacerse monja cuanto antes. Ángel, su madre y Milagros se quedan solos en la casa. Martina se va a dormir, pero pronto aparece Ángel que a la fuerza le hace abandonar el dormitorio, ya que quiere compartirlo con Milagros. La madre, que había capturado una loba, la golpea con un hacha fuera de sí hasta la muerte. Pronto Milagros es capturada en el pueblo por la Guardia Civil, ya que no tiene documentación, y se ha fugado del reformatorio, y para evitar mayores daños se casa con Ángel. El plan de Milagros es, sin embargo, esperar en un lugar seguro al Kuki, el preso fugado, con el que mantiene una relación. A medida que Ángel y Milagros se van entendiendo cada vez mejor, Martina se va sintiendo completamente desplazada. El gobernador regresa con sus amigos para otra batida de caza. Al mismo tiempo, el Kuki aparece con una moto robada en busca de Milagros. Ésta le dice que se irá con él, pero que ha de esperar y tener cuidado, ya que las autoridades están cerca. La Guardia Civil descubre al Kuki y éste huye a pie por el monte. El gobernador le pide a Ángel que le siga la pista, ya que el alimañero conoce bien el bosque, y convence al gobernador. La Guardia Civil descubre al Kuki y éste huye a pie por el monte. El gobernador pide a Ángel que siga al preso, ya que el alimañero conoce bien el bosque, y Ángel convence al gobernador de dejarle ir solo. Milagros le promete a Ángel que si ayuda al Kuki a huir, ella se quedará en la casa y no se irá con el preso fugado. Mientras Ángel está en el bosque, Martina manda a Milagros a por patatas cerca del arroyo. El alimañero encuentra al Kuki y la deja marchar. Cuando Ángel regresa a su casa, Martina le dice que Milagros ha huido. Ángel la busca desesperado en el bosque y no la encuentra. Al regresar a la casa, Martina lo consuela mientras le quita la ropa mojada y prácticamente lo desnuda. El alimañero la rechaza con violencia. El gobernador descubre pieles de venado en el ático y entiende que Ángel ha estado cazando furtivamente. Decide entonces hacerle Guardia Civil y de esta manera desalentar la caza ilegal en el pueblo y alrededores. El ex alimañero se encuentra con el Kuki y este le exige saber dónde está Milagros. Ángel entiende entonces que la chica no huyó con el delincuente. Regresa entonces a la casa y lleva a su madre a la iglesia para que se confiese. El sacerdote, tras la confesión, duda un segundo antes de dar la comunión a Martina, pero lo hace de todos modos. Ángel ahora está seguro de que su madre mató a Milagros. Le lleva al bosque y le dispara por la espalda. Vamos a hablar ahora sobre la caza como metáfora. La caza es una actividad que muchos cineastas han utilizado para desarrollar su crítica hacia las instituciones del franquismo y su anquilosamiento moral. Por ejemplo, la película La caza del 65 de Carlos Aura trata sobre un grupo de cazadores que se juntan para una batida. Poco a poco, las heridas no cerradas de la guerra civil comenzarán a sangrar de nuevo y terminarán matándose los unos a los otros. Curiosamente, la fotografía corre a cargo de Luis Cuadrado, que también realiza la misma labor en furtivos. En la película La caza, el paisaje donde la trama tiene lugar, es un lugar árido y desolado que en el pasado fue un campo de batalla. En la escopeta nacional de 78 de Luis García Berlanga, Jaume Canibel, interpretado por José Sazatornil, fabricante de porteros automáticos, organiza una cacería en la finca de los Tejadillos, propiedad de los marqueses de Leguineche, para así poder codearse con la alta sociedad y miembros del gobierno que le puedan ayudar a expandir su negocio. Oficialmente, sin embargo, la cacería corre a cargo del marqués, que no puede prescindir de su honor a pesar de no tener dinero. La cacería es, según Berlanga, un símbolo de la corrupción y amiguismo de la época franquista, situación que desgraciadamente sobrevive cuando llega la democracia. Es interesante ver cómo la trama de Furtivos se mueve en torno a la actividad de la caza, ya que ésta revela las relaciones de clase y de poder de los personajes. Por un lado, la caza representa para Ángel, el alimañero, y su madre Martina, un medio de supervivencia, ya que reciben dinero de los aldeanos a cambio de las pieles de los animales. El conocimiento que Ángel posee del monte también le ayuda a asegurarse el favor del gobernador. Para éste, sin embargo, la caza es una actividad de ocio que legitima su estatus social y alimenta su ego en un entorno profesional como autoridad del régimen franquista. La caza también nos ayuda a comprender las relaciones entre los que viven cerca del poder, como el gobernador y sus amigos, y los que han de buscarse la vida de cualquier modo para poder sobrevivir, como Ángel y Martina. Estos últimos no poseen la licencia para poder cazar, por lo que todas sus actividades han de ser furtivas. Al final de la película, el gobernador convierte a Ángel en un guarda para que deje de cazar por su cuenta y probablemente porque conoce las actividades de otros furtivos. De este modo, el control estatal que se ejerce a través de la actividad de la caza es interiorizado por aquellos que inicialmente eran víctimas de este control. Este trasvase del control exterior al control interior es quizá una de las cuestiones que plantea la película con más sutileza. Se ha dicho también que Martina, el gobernador y Ángel representan respectivamente a España, la madre patria, el poder franquista y el pueblo español. De este modo se puede entender este trío de personajes como una metáfora de la patria represiva, Martina, la clase dirigente que vive de espaldas al pueblo, el gobernador, y el pueblo que vive reprimido por la patria y la clase dirigente, Ángel. En este análisis de las relaciones de poder entre el estado dictatorial y sus víctimas, la caza también se alza como una metáfora de la violencia. Es curioso ver como en una película que critica tan duramente la España del tardofranquismo, la violencia más virulenta es ejercida por aquellos con menos recursos. Esto podría interpretarse como la miseria no solo económica, sino también moral en la que vivían los desfavorecidos. Pero también podríamos pensar que los actos de violencia de Martina, que mata a la loba y después a Milagros, que maltrata continuamente a su perro, o de Ángel, que mata a los animales del bosque y al final a su propia madre, son una respuesta a un entorno represivo. Martina y Ángel viven, con raras excepciones, aislados del mundo, lo que se materializa en su relación incestuosa. La casa solo tiene una cama. La aparición de Milagros hará que esta relación se rompa. Para Ángel, la chica se ha convertido en su prioridad, a la que desea compasión. La aparición de Milagros hará que esta relación se rompa. Para Ángel, la chica se ha convertido en su prioridad, a la que desea compasión. Martina vivirá entonces llena de celos por la presencia de Milagros en la vida de su hijo. Vamos a hablar ahora sobre los elementos realistas y los elementos de fábula de la película. Furtivo sorprende por su mezcla innovadora de realismo extremo y los cuentos de hadas. Por un lado, la crudeza con la que la película nos muestra a los personajes y sus tribulaciones nos recuerda a la Celestina y a la novela picaresca El lazarillo de Tormes o al tremendismo de la familia de Pascual Duarte. En términos generales, la profesión de alimañero, es decir, una de las más bajas en la escala social, sitúa la historia en la tradición del lazarillo. Más concretamente, la escena en la que Ángel arrastra a su madre fuera del dormitorio para poder yacer en él con Milagros, es una de las más perturbadoras del cine español y no resulta muy lejana al universo nihilista y angustioso de Pascual Duarte. Simultáneamente, la película ofrece una infinidad de elementos que parecen proceder de la tradición del cuento infantil y de las fábulas. El bosque se alza aquí como un lugar de fascinación y peligro. En este sentido, parece haber influido la mano del co-guionista Manuel Gutiérrez Aragón, que reconoce que el cuento de Hansel y Gretel había sido una referencia durante la elaboración del guión. Este relato de los hermanos Grimm cuenta como el pequeño Hansel y su hermana Gretel se perdieron en el bosque y encontraron una casa hecha de dulces. Los niños comenzaron a comer sin percatarse de que se trataba de la trampa de una bruja. Esta los atrapa y encierra a Hansel en una jaula y toma a Gretel por criada. Algo de este planteamiento aparece sin duda en Furtivos, Ángel y Milagros como dos niños víctimas de la bruja Martina. Pero el resultado final es mucho más complejo. José Luis Borao mira a sus personajes con relativa distancia, lo cual no nos da mucho pie a juzgar sus acciones. Esto nos redime a Martina de su crimen final, pero tampoco nos permite identificarnos demasiado con ningún personaje. Pilar Pedraza ha escrito que Milagros es mucho más siniestra que Martina. La joven es una superviviente sin moral que no duda en utilizar a Ángel para escapar de las autoridades mientras espera a su amante el cookie. La relación con el mundo de los cuentos de hadas y en relación con la fantasía literaria se deja entrever en otros de los comentarios de Pilar Pedraza. En ellos opina que las criaturas que pueblan el bosque de la película son seres híbridos o dobles como aquellos en la isla del Dr. Muro de H.G. Wells. Cada personaje se ve reflejado en un animal. Martina se transforma en una loba que defiende a sus cachorros ante la amenaza de Milagros. El gobernador es como los gamos que tanto ansía cazar, altanero y todo vacuidad. Milagros es como la cerda que busca las trufas que nunca serán para ella. Para terminar este módulo sobre el filme Furtivos, recordemos un párrafo de un artículo de El País que recuerda las palabras de Mario Vargas Llosa durante la ceremonia de ingreso de José Luis Borao en la Real Academia de la Lengua. Mario Vargas Llosa alabó la recidumbre y el espíritu tenaz del director de Furtivos, el filme que en 1975 le dio a José Luis Borao una proyección nacional e internacional. El autor quiso abundar en el hombre de ideas como la naturaleza y los límites del realismo en el arte. Para Borau, aseguró el escritor, el realismo no consiste en un arte que imita objetivamente a la realidad, que en su diversidad y sus tumultos es escurridiza e inapresable, sino en crear algo distinto a ella, un producto artístico que valga por sí mismo y sea autosuficiente. Y terminamos aquí el módulo dedicado a la película Furtivos de José Luis Borao. Muchas gracias. Furtivos de José Luis Borao